¿Qué significa? ¿Qué significa en tu vida si tuvieras que...? Babasónico significa, primero, antes de mi inclusión en el grupo, que me perdonen los demás, pero es algo que es el corazón, artísticamente me parece el grupo más valioso de la escena de los 90 para acá argentino, porque contiene elementos que son, que simpatizan perfectamente con mi búsqueda artística. Nosotros creo que nos, siempre, hablando ahora como entidades diferentes, ¿no? Distintas. Siempre nos alimentamos de la misma necesidad artística y los resultados, por suerte, fueron muy distintos. Siempre. Yo formé parte de los discos de Babasónico cuando no era un miembro estable y ellos son también entre los productores y la banda de todos mis discos solistas, desde el año 94. Esa es una. En el momento que Gabo Manelli, el bajista, miembro fundador, original de la banda, se enferma, me deja, me pide, por favor, que yo me haga cargo de la situación. Y por mucho tiempo estuvimos un poquito los dos, un poquito cuando él estaba bien y un poco yo. Finalmente fallece y, bueno, y la verdad que era una cuestión de honor. Yo no, no, si fuese por, si hubiese sido por mí, yo a Babasónico lo hubiese dejado como estaban, que estaban bárbaros. Pero bueno, ya no estaban bárbaros porque se había muerto Gabo también. Entonces, la era tenía que cambiar. Yo no quería tocar el bajo tampoco, porque soy guitarrista. O, en realidad, soy un sinvergüenza que toca todo. Todo más o menos, pero todo. Todo. Puedo tocar todo. La batería, el piano, lo que quieras. Tengo esa, 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 es la única facilidad que me vino en la vida. Y, bueno, entonces, toqué el bajo como cinco, seis años con Babasónicos, que son mi familia, son mis hermanos, somos familia hace mucho tiempo. Somos familia de que tenemos 18 años. Todos llamamos a los padres de todos en sus cumpleaños. Somos como una tribu bastante, bastante extraña para lo que es el mundo actual. Y donde se manejan unos códigos de ética y de compañerismo y de amistad muy interesantes, que no tienen que ver con estar todo el día como te quiero, porque la verdad que a veces nos odiamos. Y no, 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 digamos. Sí, 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 como todo grupo humano que convive, por momentos te querés matar. Exactamente, y exponemos y esto y el otro nuestras, nuestras, nuestras... No, ni tampoco me atrevería a llamar las diferencias, pero, viste, sí, es un grupo humano que convive y obviamente pasan cosas. pero lo resumirían que es mi familia tanto al punto que yo en un momento no quise tocar más el bajo porque la verdad que no estaba gozando de subirme al escenario y tocar el bajo y eso que los bajos que había hecho Gabo eran maravillosos y todo y Babasónicos es uno de los grupos que se cimenta sobre el bajo y entonces bueno planteo esa situación perfecto, buenísimo yo estaba tocando con un bajista también hermano que tocaba con Emanuel Orbeler de los Curiaki y se los digo a los chicos es este, este toca bien de verdad este es un bajista yo tengo un respeto especial por los bajistas bajistas se tienen como que medio nacer son gente especial viste los chistes esos hay tres músicos y un baterista bueno el bajista no cae en esa situación de deshorna pero son gente especial y tenés que nacer con eso con una hasta te diría con una con una mano y con un físico especial uno ni siquiera podés ser flaco si sos flaco y tocas el bajo seguro es una porquería y te lo podés corroborar con todos los bajistas flacos que vas a mirá ahora cada vez que hay una banda que lo agite me voy a fijar tiene que ser como viste no si si corpulento completo viste y con fuerza y en los dedos y todo y así que les presentaste a este y dijiste o es esto les vino les pareció maravilloso lo adoptaron con toda la admiración y el cariño del mundo y la verdad que ahí a mi se me abre un mundo fabuloso de multi instrumentación donde aparte de tocar la guitarra podía hacer lo que se me ocurriese o sea hay que cantar cantás hay que bueno canto toco la toco percusión toco el teremin que es un instrumento extraño ruso que no se toca que funciona como por radiofrecuencias es una antena que afina en el aire una cosa muy extraña que aparece en la película de Zeppelin de songs remain the same y y bueno de teclados hago muchas cosas ahí me parece que que Babasónicos encontrás en tu lugar exacto y Babasónicos también encontró una nueva identidad bien Carga ha sido un gustazo recibirte y charlar contigo por favor gracias a vos esta tarde invitamos a todos mañana a 21 horas en el Blues Live bien se puede comprar la entrada ahí ¿verdad? en el lugar exactamente buenísimo los invitamos a todos que seguramente va a estar pero así pipí, cucú caliente 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 para estas noches de frío se toman algo y escuchan buena música muchas gracias por favor un gustazo igual